Niño, 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 esposado con su cabeza agachada, era llevado de sus brazos por dos agentes de la policía a la delegación centro en Montserrat, Ronald Atilio Velázquez Urbina de 33 años, pareja de Jocelyn Abarca y acusado de haberla asesinado. Lo podemos decir aunque suene fuerte, pero este sujeto es un criminal, podemos decir que prácticamente este sujeto en la forma que actuó con la víctima es un sujeto, es un carnicero, ¿verdad? Las autoridades manejan su hipótesis. ¿Cómo fue mutilada y asesinada la joven? Según las señales del cuerpo, consideramos que pudo haber sido utilizado un cuchillo, pero también un objeto cortante contundente. Podría haber sido un hacha, pudo haber sido una sierra, pudo haber sido algún implemento especial que se utiliza para cortar carne o huesos. Las investigaciones también responden la interrogante. ¿Cuál fue la causa del crimen de la joven que desapareció el pasado 4 de julio? Habrá diferencias en las parejas, habrá diferencias en las familias, pero que deben ser abordadas de una manera civilizada dentro del marco de la ley, en armonía y con buenas intenciones. Pero el hecho de que esta persona haya decidido cometer este asesinato o que lo haya hecho con lujo de barbarie, como ocurrió, es producto tal vez de un detonante, un momento de cólera, celos. El viernes 6 de agosto se encontraron unas extremidades y un tronco de un cuerpo en el interior de una cubeta en el río Selguate, en la cercanía del Cementerio General, entre la 17 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios de San Salvador. Las pruebas de ADN han indicado que pertenecen a la víctima. Lo que en este momento tenemos indicios es que el sujeto votó todo aquello que tenía que ver con el hecho que había cometido. Por lo tanto, acá se van a hacer las pruebas correspondientes. Tenemos referencias testimoniales que este zapato es de él. Lo encontramos acá en la misma zona donde fue liberada la parte del cuerpo. Jocelyn Abarca, de 26 años, quien buscó una diputación bajo la bandera del PSD en las pasadas elecciones. Se comunicó con su madre vía teléfono. El día de su desaparición, luego solo respondía vía redes sociales. Únicamente se respondía vía WhatsApp que estaba bien. La víctima manifestaba que no había problema, que quería estar sola. Esas eran las contestaciones que se tenían vía WhatsApp. En este momento, según la investigación, hemos determinado que ese teléfono no lo tenía la víctima porque hemos determinado que se encontraba posiblemente ya muerta y el teléfono lo tenía el imputado. El uso de tecnología permitió verificar los lugares que recorrió el imputado a bordo del mismo vehículo de la víctima para deshacerse supuestamente del cadáver desmembrado. Ellos vivían en la colonia Alto del Cerro, en Soyapango. Personas, testigos que tenemos de este establecimiento, refieren que la persona andaba nerviosa y tan es así que en este video, en un momento determinado, cuando está pagando, bota monedas, se le caen en el suelo. Lo tenemos recogiendo esa moneda en ese video. Las investigaciones de la Fiscalía detallan que Jocelyn sufría de maltrato verbal, psicológico e incluso físico de parte de su pareja. que la víctima tenía varias heridas cortopunzantes en el tórax y en el abdomen premorte. Es decir, heridas de objeto cortopunzante en la parte del abdomen y el tórax antes de que muriera, antes de que se le diera muerte total. Entonces, ¿dónde se ha hecho esta autopsia? En las partes del cadáver que se encontraron la semana pasada. Estaba acompañado con ella. ¿Desde cuándo? Desde 10 años. ¿Cómo era la relación que tenía con ella? ¿Había violencia? En ningún momento. El imputado será acusado en las próximas horas por la Fiscalía ante los tribunales por el delito de feminicidio agravado. Walter Morán, TCS Noticias. El imputado será acusado en las próximas horas por la Fiscalía ante los tribunales.